Miren qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí. Bueno, estamos llegando al final, pero antes nos vamos a ir al departamento de Rocha, de la mano de Johnny Cacela, para conocer al profesor Julio Manuel Pereira. Lo vamos a conocer, Johnny va a charlar con él, pero lo vamos a ver trabajando. Vamos a ver, como les decía yo, una vocación de servicio realmente elogiable. Trabajando en contextos verdaderamente muy difíciles, pero también dejando un mensaje que a mí me pareció fantástico. En determinado momento, Johnny le pregunta sobre si en el Uruguay se debería trabajar como él lo está haciendo ahora, en la República Argentina. Y yo les pido que presten especial atención a su respuesta, porque también nos deja muchas enseñanzas. Allí vamos, con Johnny, al encuentro de este profesor Palomense. Este informe llega a ustedes gracias al servicio 5G de Antel y los móviles de Motorola. Che, ¿y esto qué es? Camino de Tiza. Camino de Tiza es la única propuesta de educación itinerante de Latinoamérica. Llevo 10 años, 5 emisiones, trabajo reunido con discapacidad en las colonias y los parajes. La historia del profesor Palomense Julio Manuel Pereira es digna de una película de Hollywood. Con mucho esfuerzo obtuvo un título que le permitió desarrollar su pasión y amor por la educación. Julio pasó muchas noches durmiendo en la calle cuando estudiaba en Montevideo, ya que no contaba con el dinero suficiente para poder costearse un lugar para dormir. Hoy es noticia en Argentina y el mundo por su labor con escuelas ambulantes en el vecino país, una idea que él creó. La propia ONU ha reconocido el trabajo de este vecino Palomense, que le cuenta la historia de su vida a BTV. Hace más de una década que desarrollo escuelita ambulante Camino de Tiza en contextos de marginalidad y exclusión, sobre todo colonias rurales, basurales y aldeas, particularmente con niños con discapacidad y también previniendo lo que es el trabajo infantil, la desnutrición y lo que es la trata de personas. ¿Cómo comenzó esa tarea? En un viaje que hago de educativo, en nombre de la Universidad de la República acá, conozco una realidad y encuentro niños comiendo, viviendo y trabajando en la basura y por una serie de convicciones que tenía dije, tengo que ir a hacer cosas y al principio iba esporádicamente hasta que terminé desarrollando una actividad que fue creciendo en boca a boca y hoy abarca más de 7.000 niños en 10 años. ¿Te defines como educador comunitario? Sí, educador comunitario, tiene que ver con una filosofía político-pedagógica de Pablo Freire y bueno, como estoy fuera del sistema, también educador comunitario evita que sea confundido con un docente dentro del sistema educativo. Esto es educación comunitaria que tiene que ver con la informalidad, trabajando pedagogía de la emergencia y educación paliativa en chicos que están excluidos del sistema educativo. ¿Con qué tipo de situaciones te encuentras ahí? Porque has hablado y has contado lo que ha sido tu experiencia y realmente hay situaciones muy dramáticas. Desnutrición, trabajo infantil, prostitución, trata de personas, lo que es la discapacidad, he encontrado niños en jaulas, personas en jaulas de madera y en gallineros y esas son realidades que abundan sin vacunas, sin identidad y bueno, analfabetismo absoluto. Y después todo lo que tiene que verla, prevención de zoonosis y parasitosis que acá han sido erradicadas y allá están en plena vigencia. Este trabajo te ha llevado a obtener un reconocimiento, tanto en la República Argentina como a nivel mundial. De hecho, te lleva a la ONU este premio. Sí, en diciembre estaré en la Asamblea General, donde justo estuvo hablando nuestro presidente actualmente en ese mismo palco. En marco de los derechos humanos he recibido el premio mundial de derechos humanos a las Naciones Unidas, que recibieron personajes como Luther King, Magama Gandhi y bueno, la última que habló fue Malala y ahora me toca a mí hablar en el nombre de los derechos humanos desde lo pedagógico. ¿Qué significa eso para ti? Una oportunidad de hacer visible mi forma de protesta y denuncia de las realidades que pasan en el interior profundo de América. Es una oportunidad, una ventana de mostrar las realidades, más de lo que implica para mi persona un reconocimiento mundial, sino que mi trabajo deje en evidencia que estas cosas pasan y uno piensa que pasan en el área subsahariana de África, que están pasando aquí en América. Hoy estás en Argentina, pero ¿te gustaría desarrollar esa tarea que realizas allá en Uruguay? No sé si en Uruguay es tan necesario ese tipo de tarea. Yo creo que Uruguay tiene un sistema político de contención desde los CAIF, escuelas rurales, comedores comunitarios que abarcan este tipo de problemáticas. Acá sería un docente que puedo colaborar con colegas en estrategias, abordajes. Acá existe el maestro comunitario como una política pública. Creo que acá no podría desarrollar algo porque no es necesario. Creo que en otros contextos de América y de otras partes del mundo, así como me han invitado y bueno, desde India a Ecuador, creo que sí, en otros contextos que hay comunidades transhumantes, desplazados, refugiados y desplazados, sí sería importante. ¿Cómo haces para comunicar tu trabajo? Utilizo las redes sociales y básicamente la difusión de mi trabajo ha generado que diferentes organismos e instituciones hayan hecho documentales, hayan hecho registro de todo lo que es audiovisuales y documentales a nivel de lo que es cuantitativo. Que bueno, la ONU detectó que más de 700 niños ha reinstitucionalizado el sistema educativo y esa es la manera que tengo de visibilizar esta realidad, que también tiene una impronta. Tengo que cuidar la dignidad de los sujetos, la exposición de los niños. A veces uno no quiere, pero las redes sociales son un aliado y bueno, la prensa en este caso. Tú decías que, entre otras cosas, no dependes ni de ninguna organización, ni de ninguna religión, sino que es un trabajo que tú lo haces personalmente y también independientemente. Claro, solo Janina, mi pareja que es la que me acompaña, es Janina Rossi, que es la referente de las políticas de perspectiva de género, que trabaja en prevención de feminicidio, higiene femenina, salud sexual y reproductiva, y yo. Nosotros buscamos formar a quienes permanecen en las comunidades, le hace colonia, le hace paraje, le hace aldea, le hace basural, y que formarlos ahí para atender a sus propias necesidades. Llevar voluntarios es muy complejo, porque tenés que estar previniendo que no haya un uso político o religioso de este tipo de trabajo, que tampoco recibe financiamiento. ¿Cuál es el mensaje para la gente que te está viendo? Que aprovechen las ventajas que tiene Uruguay, que las políticas públicas del Uruguay, y lo que es la democracia y el acceso a bienes y servicios, en Uruguay está a la vanguardia de Latinoamérica. Cada uno que recorre los diferentes países nota que Uruguay tiene una ventaja que a veces descuidamos por debates ideológicos que no tienen sentido. ¿La N y la? ¿Dónde está la N y la guía? No, no. Está a vueltas. A ver si te sale. Qué bárbaro, qué fantástico. No se me ocurre más que aplausos para la tarea de Julio Manuel Pereira. Este es el nombre de este profesor. Y vieron lo que les decía, ¿no? Tomaron nota de esa respuesta. Y en Uruguay no es necesario, porque esas situaciones que él ve en otros países, felizmente en Uruguay no las tenemos. Eso sirve de tirón de orejas, ¿no? Para las veces que nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, y de repente no valoramos las cosas en las que, como en esta, alguien nos tiene que decir, un uruguayo, un uruguayo, pero que está realizando ese trabajo en el exterior, nos tiene que decir, bueno, por suerte, en mi país, eso no pasa. Bueno, ¿les gustó el programa? Les prometemos que para el próximo nos vamos a esmerar más. No sé si nos saldrá mejor, pero nos va a quedar lindo. Nos vemos.